Vamos a tratar con él los asuntos más acuiciantes de las últimas semanas en España. Y empezamos, si te parece, por el salario mínimo interprofesional que, no sé qué te parece a ti, pero tratar este asunto de cara a 2021, un 15 de diciembre, es no sé si dejarlo para ultimísima hora. Ahora, hay varias versiones, es decir, en este caso, después de varios acuerdos colectivos conseguidos por la ministra de Trabajo, parece que en esta ocasión no va a ser así, que la COE se opone, la patronal, rotundamente a una subida de cualquier tipo de este salario mínimo. Recordemos a los espectadores que está en 950 euros después de las subidas, grandes subidas, de los últimos dos años de gobierno de Pedro Sánchez. El UGT quiere llegar a los 1.000 euros, igual que Podemos, Comisiones Obreras no han fijado una cantidad, y a lo mejor puede quedarse, si las cosas quieren llegar a ser consensuadas, en una subida entre el 1,9%, que es lo que va a aumentar el sueldo de los funcionarios, o entre el 1 y 2%, que es lo que se calcula que subirán los salarios de los trabajadores. Guillermo, aparte de la premura, que nadie se explica cómo bien entrado el mes de diciembre y a una semana de Navidad estemos en este asunto, ¿qué opinas? ¿Debe subir más el salario mínimo o ahora no toca, como dicen los empresarios, porque hay una crisis bestial que se está cargando a cientos de milos de empresas en España, que es el COVID? Mira, el diálogo social, Julio, siempre se invoca para retrasar las medidas sociales, porque cuando ha habido que hacer medidas abiertamente neoliberales, se han hecho sin importar el diálogo social. Y se ha reformado la Constitución en dos tardes. Le dio 35 a la Constitución y no ha pasado nada, no ha habido diálogo social, ni referéndum, ni nada. Efectivamente, yo estoy a favor, pero vamos a ver, no por capricho, sino porque hay un problema de moderación salarial, como se ha dicho eufemísticamente en España. ¿Por qué? Básicamente por nuestro modelo de competitividad. Nuestro modelo de competitividad, al perder la soberanía monetaria España, España no puede devaluar su moneda y su manera de ajustar, de realizar ajustes y de competir, con un sector muchas veces de baja productividad, era ajustando salarios, lo que se llamaba la devaluación interna, devaluación salarial, bajar salarios. Y las reformas laborales, las últimas, 2012, 2010, del Partido Popular y del Partido Socialista, han ido en esa dirección. Pero, claramente, degradar la negociación colectiva, sustituir el convenio colectivo sectorial por el de empresa, ¿para qué? Para quitarle capacidad de negociación a los sindicatos. Estoy a favor, sobre todo, porque hay salarios de miseria, pero no es suficiente eso, ¿eh? No es suficiente, no es una medida mágica, Julio. Sí, pero... En el sentido de que hay que hacer muchas otras cosas. La crisis la tenemos por un componente, obviamente, exógeno, pero hay un problema estructural previo que tiene mucho que ver con salarios de miseria. Y esto no es una tontería. Es decir, si decimos, queremos fomentar el ahorro de las personas, ¿no? Para los planes privados de pensiones, ¿pero qué ahorro privado si hay mucha gente que no puede llegar a día 20 de mes o a día 15? Hay que hacer muchas otras cosas. Derogar reformas laborales, no por capricho, sino para sustituirlas por buenas políticas laborales. Por ejemplo, recuperar la negociación colectiva. Hacen falta sindicatos. En las relaciones laborales no hay igualdad de partes entre los trabajadores y los empresarios. No hay. Te lo dice un abogado laboralista. No hay. Es verdad, que no te he presentado como abogado, que también lo eres, laboralista y del turno de oficio, que también hay que decirlo. El salario mínimo está ahora en 950. Yo me acuerdo cuando pasamos hace dos años de 700 y pico a 900, que el cambio fue brutal, pues cientos de empresarios, que se hizo, se llevaron las manos de la cabeza diciendo que esto iba a repercutir directamente en despidos y demás. Parece, por lo menos las estadísticas, que eso no ha ocurrido. No sé si se han ocurrido otras cosas como la llamada economía compartida, para entendernos, los globos y todo lo que no es régimen asalariado, sino que es régimen autónomo precario, o ni llegado a eso, ¿no? Por supuesto que ha ocurrido, pero eso no ha ocurrido por esa medida. Esto ya ha ocurrido por diferentes cuestiones, por la digitalización de la economía, por economías abiertas, por esta nueva economía digital, que muchas veces es la ley de la selva, por las posibilidades de deslocalizaciones productivas de muchas empresas, que son empresas transnacionales, por la merma de la soberanía de los estados, que muchas veces no pueden poner ni siquiera un impuesto razonable a Amazon, Google, Facebook, y sobre todo por lo que te decía, porque el tenor de las reformas laborales ha ido en desplazar el mundo de las relaciones laborales, que es un mundo de protección, y esto es perfectamente entendible por la audiencia, es decir, mundo de protección, hay desigualdad, no son relaciones mercantiles, privadas, en las que las partes libremente pactan, entonces ahí se necesita una protección, por eso no es tan importante la negociación colectiva, pero además se habrá todo el despido, se habrá todo el despido, de 45 días a 33 el despido improcedente, en la de 2010 de Zapatero, el despido objetivo, entonces hay que hacer muchas cosas, hay que hacer muchas cosas, recuperar la autoratividad de los convenios, recuperar la negociación colectiva, muchísimas cosas, y sobre todo, muy importante, el modelo de crecimiento no puede ser bajando salarios a la gente, como se ha hecho en las últimas décadas, tiene que ser una competitividad diferente, para empezar, no tener un tejido industrial, haber perdido un gran tejido industrial, que está muy ligado a empresas más grandes, con mejores salarios, con mejores condiciones, con más poder de negociación de los trabajadores, Y cambiarlo todo al sector servicios, enfocarlo directamente, ¿no? Exactamente, la terciarización, el país de las cervezas, pues en buena medida, y no hay que degradar, No, no, no hay que degradar, no, no hay que despreciar nuestro sector turístico, Una campaña, vamos, Canal 33, no sé si la tiene preparada por ahí, tenemos una pequeña campaña de apoyo al pequeño comercio, y a nuestros restaurantes, y a nuestros negocios de proximidad, criticando totalmente Amazon, compañeros, no sé si tenéis la campaña por ahí de la cervecita, que yo no quería desprestigiarla, pero bueno, Si la tenemos, ahora nos la pondrán. Y hay que defender precisamente a todo ese tejido empresarial. Sí, sí, desde aquí lo hacemos, porque es que hacen barrio, ¿no? Hacen familia, hacen ciudad. Y no porque estemos en contra del progreso, como se dice, no, 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 oye, Nos parece bien que haya medios tecnológicos, lo que no nos gusta es la competencia desleal, y la destrucción de las condiciones laborales de los trabajadores. Mira, no puede ser que haya gente trabajando con contratos mercantiles, no puede ser que haya falsas figuras, no puede ser que haya falsos autónomos, no puede ser eso. Lo estás viendo como abogado laboralista, ¿qué estás viendo últimamente? Que te llame más la atención en cuanto a los casos, es decir, está aumentando esto de una manera que hace 10 años no se contemplaba ni siquiera. Dos palabras, si quieres, como titular. Fraude laboral. Es decir, el sintagma que define nuestro mercado de trabajo desde hace tiempo es el fraude laboral, y no porque no haya voluntad por parte de la Inspección de Trabajo. ¿Con sentido o...? Es que mucha gente tiene miedo, es que mucha gente no tiene, claro, ir a un juzgado de tribunal, y al final que el último eslabón de protección sean los juzgados, que lo siguen siendo en buena medida, pues habla muy mal de la legislación que se ha hecho y del control. Necesitamos medios por parte de la Inspección de Trabajo, muchos más inspectores y voluntad política para meter mano al fraude laboral. ¿Cuántas horas extraordinarias se hacen que no se cobran ni se cotizan? Luego dicen, las pensiones son insostenibles. Es que hay horas que se trabajan y no se cotizan. Por eso el salario mínimo, sí, está bien subirlo, pero no es suficiente. Hay que controlar mucho qué se hace en muchas empresas. Claro, porque si cada vez menos españoles reciben un salario, pues por muy máximo que sea, pues al final tenemos un problema, ¿no? Mucha gente que está contratada por... Por 30 horas y luego hacen 48, por ejemplo. No, eso es el fraude laboral que acabas de comentar, ¿no? Eso es el fraude laboral, el 4... Que siempre se puede uno hacer la trampa. Yo me acuerdo de una reunión, y como estas tengo miles, con un cliente, una clienta en este caso, en la mesa del despacho y me hablaba de una jornada laboral de 40 horas y más. Yo digo, bueno, pues esto es un tema de horas extraordinarias. Es más, decir, pues hago 48 y tal, y tristemente es común. Y veo que está contratada por 3 horas diarias. 3 horas. 3 horas. Es decir, y hacía una jornada completa. No, pero seguro que el negro le dará un algo. Sí, pero sin derechos, de aquella manera. Sí, un fraude colectivo a todo, al Estado, por supuesto. Bueno, pues esto, podemos hacer dos cosas. O invisibilizarlo, o decir que no ocurre, o decir que es propaganda socialcomunista, o decir que hay que intervenirlo para devolver la dignidad también a la clase trabajadora, que es muy importante, porque eso repercute en el consumo, en el conjunto del país, en la recaudación del Estado, en la sostenibilidad de las pensiones, en la dignidad colectiva, en una mayor equidad. Al propio capitalismo, si fuera inteligente, le interesa eso. Otra cosa es que estemos en un estadio, como yo sostengo, de capitalismo financiero, de capitalismo, lo que algunos economistas heterodoxos han llamado de casino, y bueno, eso, pues eso no es sostenible. Es especulativo, totalmente. Es decir, no un capitalismo industrial, que es el que conocíamos, vamos... Que tenía sus cosas. Desde el principio, ¿no? Del marxismo, para entender...